Tiempo futuro en español Continuamos con el estudio del tiempo futuro y hoy tenemos 12 nuevos verbos terminados en AR. Este es el video número 6 correspondiente a este tema. Vamos a empezar con el verbo doblar. Durar. Yo duraré, tú durarás, él, ella, usted durará, nosotros, nosotras duraremos, vosotros, vosotras duraréis, ellos, ellas, ustedes durarán. Nosotras no duraremos mucho tiempo en el centro comercial. Echar. Yo duraré, tú durarás, él, ella, usted durará, nosotros, nosotras duraremos, vosotros, vosotras durarán, ellos, ellas, ustedes durarán. Ellos echarán mucha agua para apagar el incendio. Empujar. Empujar. Yo empujaré, tú empujarás, él, ella, usted empujará, nosotros, nosotras empujaremos, vosotros, vosotras empujaréis, ellos, ellas, ustedes empujarán. Nosotras empujarán. Nosotros empujaremos la puerta para salvar a todas las personas del incendio. Enseñar. Enseñar. To show or to teach. Yo enseñaré, tú enseñarás, él, ella, usted enseñará, nosotros, nosotras enseñaremos, vosotros, vosotras enseñaréis, ellos, ellas, ustedes enseñarán. Ellas enseñarán cosas nuevas a sus estudiantes. Entregar. Yo entregaré. Tú entregarás. Él, ella, usted entregará. Nosotros, nosotras entregaremos. Vosotros, vosotras entregaréis. Ellos, ellas, ustedes entregarán. Ustedes entregarán todo el dinero en la oficina. Estacionar. Yo estacionaré. Tú estacionarás. Él, ella, usted estacionará. Nosotros, nosotras estacionaremos. Vosotros, vosotras estacionaréis. Ellos, ellas, ustedes estacionarán. Tú estacionarás. Tú estacionarás. Tu carro. Enfrente de mi apartamento. Estudiar. Yo estudiaré. Tú estudiarás. Él, ella, usted estudiará. Nosotros, nosotras estudiaremos. Vosotros, vosotras estudiaréis. Ellos, ellas, ustedes estudiarán. Él estudiará todos los días en su casa. Evitar. 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 Yo evitaré. Tú evitarás. Él, ella, usted evitará. Nosotros, nosotros, vosotras evitaremos. Vosotros, vosotras evitareis. Ellos, ellas, ustedes evitarán. Ella evitará los deportes fuertes. Explicar. 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 Yo explicaré. Tú explicarás. Él, ella, usted explicará. Nosotros, nosotras explicaremos. Vosotros, vosotras explicaréis. Ellos, ellas, ustedes explicarán. Usted explicará los problemas de un modo muy sencillo. Ellos, ellas, ustedes, felicitarán. Nosotros felicitaremos a todos los graduandos. Firmar. Yo firmaré. Tú firmarás. Él, ella, usted firmará. Nosotros, nosotras firmaremos. Vosotros, vosotras firmaréis. Ellos, ellas, ustedes firmarán. Nosotras firmaremos el contrato de trabajo. Instrucciones para imprimir, recortar y armar el círculo de verbos. Acá tengo la parte superior del círculo de verbos con estos 12 nuevos verbos que traemos en el día de hoy para conjugarlos en el tiempo futuro. Esta es la rueda que corresponde al círculo de verbos inferior donde tenemos los infinitivos de estos 12 verbos que estamos trabajando y que estamos aprendiendo para conjugarlos en el tiempo futuro en español. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta. Comparte este video con tus amigos y en tus redes sociales. Regálame un like o un me gusta, por favor, si esta clase fue de tu agrado. También recuerda activar la campana de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que yo suba una nueva clase. Yo espero verte en nuestro próximo video o en nuestra próxima clase. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico es rjoven66 arroba gmail punto com. Me encantaría recibir noticias tuyas, comentarios, sugerencias o cualquier inquietud que tengas en relación con el aprendizaje del español o de mi canal. Muy bien, este es el final de esta clase dedicada al tiempo futuro y a los 12 nuevos verbos terminados en ART. Este es el video número 6. Valoro mucho tu tiempo y gracias por ver esta clase del día de hoy conmigo. Yo espero verte en nuestra próxima lección donde continuaremos con más verbos en el futuro. Hasta pronto amigos. Tiempo futuro en español.